Hola a todos chavos, soy Infernal y os traigo un nuevo vídeo Bueno, no sé si os acordaréis de hace unas semanitas Subí un vídeo de las botellitas estas de los perks de zombies Y bueno, las hice, nada, en una tarde así rapidito Pero me las he currado más, las he hecho todas las que hay, las he acabado Incluyendo esta nueva de Who is Who, la de quien es quien, que hay en un nuevo mapa de zombies Y bueno, aquí ahora estaréis viendo unas imágenes en pantalla de como han quedado No se ven muy bien, ya que son en fotografía y el flash las deslumbra un poco Pero bueno, hoy os vengo a hacer una pregunta, que es que si queréis que haga un sorteo de estas botellitas Bueno, estas en concreto, ¿no? Pero, pero ya subiré, si me botáis que sí, ya subiré lo que haré y todo Haré unas nuevas Ya veré como lo haré, porque como es en cristal quizás se rompen Pero, pero no sé, ya veré como lo haré Lo que quiero es que me botéis en la descripción Si, si queréis que haga un sorteo Para el especial 500 subs o no sé Vosotros solo votadme en la descripción Si queréis que haga un sorteo De estas botellas Y yo, si veo que, que es bastante botado Y tiene bastantes visitas y todo Pues subiré un vídeo Diciendo lo que tengáis que hacer Y bueno, espero que os haya gustado Acordaos de votar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós